el populismo de la paz columna de paloma valencia el gobierno petro ha llevado a un extremo ya visible la idea de que la paz es una concesión que nos hacen los violentos hemos visto cómo les entregan privilegios les despejan los territorios los liberan de la cárcel y ahora los abrazan y los exaltan ante el público espera que después de todos estos gestos los criminales los asesinos los extorsionistas se sientan de alguna manera compelidos a cambiar y que de esa decisión de manera casi mágica colombia empiecen a vivir la paz el presidente se ha tomado muy en serio la idea de las causas de la violencia tendrá que ver con que él mismo fue guerrillero y entonces cada causa pretende darle un remedio la inclusión política con la elección de petro quedó destruida como causa que diera lugar a la violencia la falta de oportunidades que es cierta no va a desaparecer de un día para otro y sin embargo el subsidio a quien deje de matar ha causado más revuelo moral en la sociedad que resultados positivos la inequidad y la desigualdad de nuestra sociedad también cierta pese a los largos discursos del presidente sigue siendo exactamente igual y en este gobierno hemos logrado a tener abiertas tantas negociaciones como grupos ilegales parece haber reciben beneficios andan en camionetas blindadas y pagadas por el estado y sin embargo la violencia solamente aumenta gafas el carcelero cruel de ingrid betancur liberado por el gobierno ahora en gruesa nuevamente las pilas de la violencia el nn pese a toda la generosidad del gobierno que hasta dinero narauca para financiar se les otorgó responde con nueva violencia las disidencias de las farc reciben los beneficios y se expanden en número recursos y armas el gran del golpe las autodefensas de la sierra y tantos otros siguen el mismo camino con cada concesión del gobierno se fortalece ahora el presidente ha encontrado una nueva cantera el paramilitarismo quiere también sacarlos de las cárceles llevarlos con eventos públicos y abrazarlos empieza esto a parecer una reunión de compadres a los que les ha gustado el crimen ahora exhibiendo su pretensión de regalarnos la paz si sabemos apreciarla se queja el presidente petro de que a los paramilitares los hayan metido presos de que los hayan extraditado a eso le llaman traición pareciera que se siente más empático con las rabias de los jefes paramilitares que después de seguir delinquiendo fueran extraditados que con la sociedad que celebró su sanción lo cierto es que ninguna nación desarrollada ha optado por esta extraña ruta por el contrario la fortaleza del poder estatal el monoponio de la violencia se ha considerado en la práctica y en la teoría el elemento más importante en la formación del estado su deber primordial es administrar justicia y castigar a quien comete crímenes la cárcel de los criminales unge dos propósitos la sanción y educa la sociedad en lo que no estamos dispuestos a aceptar esta es una versión del populismo que ha hecho parte de nuestra historia así como los políticos prometen transformaciones en la salud la educación la pobreza con fórmulas mágicas nos ha prometido también la fórmula mágica de la paz que se firma en un papel es trágico y dolorosa que sobre la sangre de tantas víctimas que sobre la libertad de tantos ciudadanos que sobre el miedo que domina nuevamente a los colombianos la estrategia sea exaltar a los victimarios todo esto contrasta con la persecución desatada contra el presidente uribe y la violación flagrante de sus derechos uribe simboliza precisamente un gobierno que frente a los violentos acto con firmeza y cuyos resultados en materia de seguridad fueron sobresalientes nos sorprende entonces entender por qué lo persiguen y se entiende también fácilmente porque sigue siendo la figura política con mayor aceptación en el pueblo colombiano no 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 ¡Gracias!